Recibe alabanza Recibe alabanza Recibe alabanza Recibe alabanza Recibe alabanza Recibe alabanza ¡Gracias! 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 solo a ti, solo a ti, solo a ti porque tú eres el único que merece gloria y oro, madre, tú los quiero de pies a la lucha hoy yo contigo todo sin ti nada por eso yo no puedo vivir sin Dios no odio el sombrero en momentos amados difíciles en nuestra vida donde queremos salir corriendo oh gloria al Señor pero en vez de salir corriendo corremos hoy a los pies de Cristo a la lucha y ese Cristo maravilloso nos levanta y nos restaura oh a su nombre gloria y esto continúa bendiciendo a la iglesia pues que se supone que se supone que en el cielo por favor Gracias.